29 minutos pasaron ahora de las 9 de la mañana. Volvemos a calle Salta 2141, donde en minutos nada más comenzará el acto. Belén, contanos. Bueno, Sonia, vamos a hablar con Sergio, en este caso uno de los bomberos voluntarios de Villa Bonador Galvez. Y recién le preguntábamos a cuántos minutos llegaste desde la explosión, ¿no? De lo que sucedió el pasado 6 de agosto de 2013. Nos decía que a los muy pocos minutos ya le habían pedido un refuerzo en Villa Bonador Galvez. Sergio, buen día. ¿Cuál es el recuerdo más importante que tenés desde el momento que llegaste a trabajar acá? La convocatoria masiva de los bomberos de la región, la solicitud de herramientas, de agua, de personal, la adrenalina de no saber lo que estaba pasando. Ustedes también le dijeron, como sabíamos, de hecho los medios de comunicación, se hablaba de una caldera que había explotado. Fue la primera información. El pedido fue tomado telefónicamente y nos habían avisado que había explotado una caldera, que no se podía controlar las llamas, y pedían la colaboración de agua, de personal y de material. Bueno, es sin dudas lo más importante, ¿no? Que te ha tocado el rescate, más importante que te ha tocado en tu trayectoria como bombero. Seguramente fue un ante y un después de mucha gente, de muchos rescatistas, de bomberos, paramédicos, de todos. ¿Tenés el recuerdo de haber tenido algún sobreviviente cerca, poder al menos alcanzar algún vaso de agua que muchos pedían hasta que hayan podido ser rescatados? Sí, sí, cuando me asignaron el trabajo de la escalera mecánica de Villa Bonador Galvez, en el estacionamiento, pudimos evacuar a personas que estaban todavía en el edificio, y sí, gente lesionada, se pudo asistir a varios. Sí. Gracias. No, por nada, buen día. Bueno, Sonia, tanto como a los periodistas, a los bomberos, a la gente en general, nadie se olvida sin dudas de lo que pasó en este lugar. Vamos a arrimarnos algunos metros. No tengo reloj exacto en este momento, pero estamos a muy poquitos minutos. Bien, estamos entonces, y 32 a 6 minutos de las 9.38 de la mañana. Fíjate, bueno, en este momento cómo se puede ver la gente que se va acercando, los familiares que están del otro lado de las vallas. En este caso ya están todos subidos arriba del escenario. Con esto que señalábamos, en este caso hay rosas arriba de cada una de las cruces. Hay 3 camiones de los bomberos de Villa Bonador Galvez, los bomberos voluntarios de la ciudad de Rosario, que son seguramente, bueno, las sirenas que se van a escuchar. Hay gente de la política, hay varios concejales de distintos partidos que también están acompañando desde ya hace varios minutos lo que es el frente de lo que era el edificio de Salta 2141. Y de esta manera, bueno, cómo se van acomodando, como decíamos, parte de los familiares, mucha prensa, por supuesto, aguardando por lo que va a ser las 9.38 cuando comiencen a sonar las sirenas. Bueno, muchos de los colegas que seguramente están cubriendo esto y que cubrieron en su momento lo que fue el momento de la explosión, de la tragedia, cómo fue esto que recordábamos con Leo. Aparentemente se suponía que era una caldera que había explotado. Después, durante la tarde, se supo que una de las torres había impresionado y que la otra había quedado prácticamente destruida. Fue un trabajo muy intenso durante muchos días, Belén. Yo recuerdo cuando nos enteramos acá en la producción del noticiero, yo estaba atendiendo los teléfonos y fue tan intenso, tan intenso, el llamado de todos los teléfonos, porque el WhatsApp no existía todavía, que uno ya intuía que algo había pasado. Y recuerdo perfectamente cuando Leo Fargate estaba en la calle, me llamó por teléfono y me dijo, Sonia, esto es algo que nosotros nunca vimos, esto es algo terrible. Y ahí empezamos a trabajar rápidamente para poder salir en vivo y contar lo que ocurría, porque estábamos hablando de la tragedia más grande de Rosario, Leo. Sin duda. Lo que se generó, Sonia, también después de esto, en el marco de una gran solidaridad, recordemos que en un momento las organizaciones tenían que pedirle a la gente que basta de agua, porque era impresionante cómo la gente quería ayudar de cualquier manera. Los bares de la zona, donde se montaron los centros efectivamente de coordinación de los rescatistas nacionales e internacionales. El nivel de profesionalismo que hubo en los bomberos de todos los lugares que llegaron y de la manera que se trabajó, como en los grandes momentos y tragedias del mundo, de países del primer mundo. Realmente todo eso generó en la ciudad una memoria y un recuerdo muy, muy fuerte que sigue todavía ahora. Y que solo puede cerrarse de la manera que todos piden, con justicia. Exactamente. Bueno, faltan cuatro minutos, Belén, para el sonido de las sirenas. Sí, vamos a pedirle una breve reflexión en este caso. Bueno, la intendenta, Mónica, buen día. Estamos en vivo para Canal 5. Bueno, pedirle una reflexión a cinco años de Salta 21 a 41. Y bueno, lo que uno va rememorando, lamentablemente, el peor capítulo en cuanto a desastres que vivió la ciudad de Rosario. Buen día. Buen día. Sí, la verdad que es un día de mucho dolor, porque a todos nosotros, los que estamos acá y a todos los rosarinos, nos vuelve ese terrible momento donde corrimos a esta esquina y vimos derrumbado un edificio, fuego, gente que quería saltar, y a partir de ahí lamentamos 22 víctimas. Y durante cinco años estas familias están pidiendo justicia. Así que acompañando hoy, de alguna manera, creo que este espacio de cultura educativa, estando aquí la Escuela Provincial de Música, con un lugar de memorial, es una reivindicación para muchos de ellos que pedían un lugar que no fuera de olvido, que no fuera un edificio más donde viviera, entrar y saliera gente. Y creo que esto es una reivindicación, pero junto a ellos espero que avance la justicia para darle una respuesta a las familias. Intendenta, ¿qué lectura hace cuando se escucha que falta mayor información acerca de lo que son las tuberías de gas en la ciudad de Rosario? Y también las críticas que hay contra la empresa, contra Litoral Gas, contra Enargas. Bueno, nosotros dependemos mucho de la empresa, una empresa privada, que representa la historia de Argentina, las estatizaciones, las privatizaciones, las faltas de controles. Nosotros particularmente tenemos una partecita para hacer. Creo que muchas cosas se han obligado a hacer, muchos cambios a partir de esta terrible tragedia han sucedido, muchos lugares han tenido que cambiar sus instalaciones, pero no es suficiente, hay mucho más por hacer. Y creo que junto a estas familias de Salta 21-41 tenemos que comprometernos todos. En eso estamos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos a muy poquitos minutos, Sonia, Leo, de lo que sean las 9.38 de la mañana. Bueno, recién los veíamos. Allí están todos los familiares apostados arriba del escenario para poder, bueno, hacer como todos los años, lo más emotivo posible, que es este acto, escuchar las sirenas. Y bueno, seguramente vamos a escuchar el nombre de cada una de las víctimas y las palabras de algunos de los familiares que, bueno, nos decían que no van a hablar todos, que ya lo han designado quienes son los familiares que quieren hablar en estos momentos, en el que se mezcla un poco de todas las emociones. Nos decían Eleonora López, la hermana de Carlos López, cuando la entrevistábamos para el informe, hay ganas, hay veces que no tengo ganas de ir, nos decía, pero si me quedo en mi casa tampoco podría estar, uno entiende perfectamente esta dualidad de emociones, porque bueno, sin dudas que no es nada fácil venir a revivir, haber perdido un ser querido, un hermano, un hijo, algún familiar cercano. Bueno, son las 9.38 de la mañana, seguramente en algunos segunditos sonará la sirena que va a recordar ese día. Ahí la estamos escuchando. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos trabajando en vivo desde este lugar, Salta 2141, donde estaban emplazadas estas torres, una que impresionó esa misma mañana, la otra que luego tuvo que ser derrumbada. No sabemos, Sonia, exactamente qué fue lo que pasó, pero algo tiraron recién desde el sexto piso. Hay una persona que ha sido golpeada, no sé si la pueden ver en la ventana a esa mujer. Imaginate que en el medio de dolor una persona de un sexto piso del edificio de enfrente ha arrojado un objeto contra alguna de las personas que estaba acá. Estamos intentando ver qué es lo que tiró, pero imaginate la locura, la falta de respeto que esta mujer haya arrojado un objeto desde el sexto piso. Hay aparentemente una persona lastimada, una botella con agua, lo que tiraron. Por favor, la policía, el servicio de Santa Fe va a traer seguridad. Hay una persona que está herida. Y acá la estamos escuchando a Marcela Nisoria, arriba del escenario, pidiendo una ambulancia. Es una cosa realmente increíble. Y estamos buscando acá donde está la persona que lamentablemente recibió esta botella que acaban de tirar en este lugar porque, bueno, aparentemente tiene algunos cortes. ¿Viste la botella que acaban de tirar? Claro, sí la vi, la tiraron de arriba del sexto piso. ¿Dónde está la persona lesionada? Se escondió, abrió la ventana y le pegó Miguel Ángel Pereira. Yo soy Elizabeth Gálvez. A mí me rozó, me rozó. Bueno, ahí están todos apuntando hacia el sexto piso. Están apuntando todos hacia esta persona que arrojó una botella, tal como dicen. No la hemos podido ver, Sonia Leo, todavía la botella con agua que dicen que han arrojado. Pero, bueno, hay una persona herida, de hecho están pidiendo la ambulancia. Y acá, en este momento, te acercás un segundito, por favor. ¿Esta es la botella que arrojaron? Sí, esta es la botella que arrojaron. ¿Le llegó a golpear? Un poquito en la pierna. Pero bueno, a otro señor le pegó en la cabeza. ¿Dónde está el señor que le golpeó? Creo que le llevaron a ver para atender. ¿Le llegó a cortar? No vi, no vi porque también me... ¿Un agua caliente tiene en la botella? No la quiero tocar por si tiene huella. Bueno, ya está, un incidente, fíjate qué locura, ¿no? Porque el edificio de frente quedó destruido después de la explosión. Volaron vidrios, volaron puertas, voló todo. Y sin embargo, la gente ahora se ofusca por una sirena sonando. Una cosa muy rara, Belén. Bueno, nos concentramos en las palabras de los oradores. Sí, vamos a escuchar, en este momento han comenzado, ya se desvió la atención para el objeto que tiraron desde el sexto piso. Y ahora ya se vuelven a concentrar en lo que es el homenaje a los 22 fallecidos. Navegando, navegando, vuelvo a casa Y no estás, cruzo aguas tormentosas para estar en libertad. Voy volando como nave, hasta encontrar tu lugar. cruzo nubes, por el aire, para estar en libertad. Pues escuchar mi grito, que es de ahora en mi penar. Voy muriendo, intentando reencontrarnos y no entrar. Sé que puedes escucharme, me siento a la oscuridad, voy llegando por el cielo para estar en libertad. Y aquí estamos como canarias, acompañándolos, familiares, pidiendo justicia y no más violencia, por favor. Ya es suficiente lo que ha sufrido esta gente, no más violencia, no más injusticia. Hoy me vuelvo navegando, vuelvo a casa y no estás. Cruzo aguas tormentosas para estar en libertad. Oh Dios, estar en libertad. Oh Señor, estar en libertad. Oh mi Dios, estar en libertad. Voy de nuevo navegando, vuelvo a casa y no hay nadie en casa. Y no estás, quiero encontrarme con ellos. Cruzo aguas tormentosas para estar en libertad. Para estar en libertad. Para estar en libertad. Bueno, escuchábamos ahí a Cecilia Petrocelli, que es una cantante que desde los primeros días estuvo acercándose y acompañando. Y bueno, ha quedado como una referente también de la lucha que acompaña a los familiares y bueno, estuvo presente allí también. Se decidió entonces comenzar con esta canción. Estaba previsto primero las palabras de algunos de los familiares. Bueno, seguramente algunos actuarán de oradores. Es un momento muy difícil, sin lugar a dudas, ¿no? Volver a pararse allí y rememorar lo que fue este 6 de agosto hace 5 años atrás. De esta forma entonces, algunos de los oradores comienzan con el acto. A continuación, palabras de mis familiares en este momento tan especial a 5 años. El día que Rosario explotó, en este quinto aniversario de la terrible tragedia de Calle Salta 2141, Queremos empezar, como todos los años, homenajeando a nuestros seres queridos. Hoy, a esta misma hora, les arrebataron sus vidas, sus sueños, sus amores. El recuerdo de ellos sigue intacto en nuestras memorias, en nuestros sueños, en nuestra vida cotidiana. Y es por eso que nos hemos convertido en sus voces, que un día callaron. Y aunque muchas veces parezca que no podemos más, que estamos quebrados, golpeados por la indiferencia y el dolor, es que seguimos de pie. Y afortunadamente, más unidos que nunca, para seguir gritando a los cuatro vientos, que han sido una tragedia evitable, que han sido víctimas de la inoperancia, negligencia y corrupción. Tranquilos, descansen en paz. Nosotros no vamos a parar. 22 víctimas de Salta 2141, del 6 de agosto de 2013. Por ellos, acompáñennos en un pedido de justicia. Por Hugo Montefusco. Presente. Maxi Besco. Presente. María Esther Cuesta. Presente. Clides Ceresole. Presente. Florencia Caterina. Presente. Lidia Dabolio. Presente. María Emilia Elías. Presente. Adriana Mataloni. Presente. Carlos López. Presente. Soledad Merina. Presente. Federico Balseiro. Presente. Maximiliano Fornarese. Presente. Estefanía Magás. Presente. Santiago Laguía. Presente. Ana Rizzo. Presente. Natalio Penice. Presente. Teresita Babini. Presente. Débora Gianangelo. Presente. Domingo Oliva. Presente. Roberto Peruzzi. Presente. Luciana Contribunale. Presente. Beatriz López. Presente. Por todos ellos, justicia. 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 Y les quiero pedir que no nos dejen solos en este reclamo. Es muy duro. No sé si voy a poder hablar. Pero bueno, voy a intentarlo. Parece mentira que hayan pasado cinco años de uno de los peores desastres más difícil de imaginar. Cinco años de un camino de penas. Cinco años de lucha. Cinco años de impunidad. El día que Rosario explotó, dejó como saldo 22 muertos, 66 heridos, 300 hogares destruidos y una ciudad conmocionada. Un hecho que trascendió las fronteras de nuestro país. Pero ¿saben qué? No bastan. No bastan para tomar conciencia. No bastan para trabajar seriamente y con el coraje necesario para producir los cambios y para que no vuelva a ocurrir. Nos preguntamos si se necesita derramar más sangre. Por otra parte, los cambios que se deberían haber producido a nivel de seguridad pública de la red de gas nunca ocurrieron. Tales como la señalización de la red de gas en la vía pública para evitar escapes de gas por perforaciones. Hoy ni la provincia cuenta con la información de la red de gas. Recorriendo ciudades vecinas de países limítrofes, uno puede ver en sus veredas señales que indican el tendido de la red de gas. La revisión de las instalaciones que están fuera de la normativa vigente nunca ocurrió. Normalizar las llaves de corte con las que contaba la ex gas del Estado y que hoy por cuestiones de costo de mantenimiento fueron bloqueadas. Haciendo que la única manera de corte de suministro se efectúe por triangulación mecánica de las cañerías lo que implica tiempos mayores para la operación. Y bueno, atender los reclamos en tiempo y forma. Está claro que la empresa Litoral Gas no posee planificación alguna para lograr una mejora en la actual red de gas. Es como si en dicha empresa no existiera un área específica de planificación que se encargue de estudiar y proyectar nuevas redes y sobre todo mejoras en los actuales ramales. Esta área es fundamental en cualquier empresa de servicio para lograr mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios. A propósito de esto, es que nos pusimos a pensar cuántas veces nos movemos por las calles de la ciudad y vemos obras de aguas provinciales, la empresa provincial de energía haciendo tareas de mantenimiento. Y no sucede lo mismo con la empresa Litoral Gas. Revisando la última auditoría pública en el apartado de plan inversiones obligatorias que son aquellas consideradas indispensables para atender la operación y el mantenimiento de los sistemas operados y la seguridad del gas natural nos encontramos con una serie de obras destinadas a expandir la red de gas y no a mejorar la actual. corroborando que solo es para ampliar su facturación y así aumentar sus juzgosas rentabilidades. Todo lo anterior mencionado es avalado por el ente regulador del gas y por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Hemos solicitado una audiencia con el ingeniero Javier Iguazel actual Ministro de Energía de la Nación esperando le dé la importancia que merece la problemática. Todavía nos encontramos aguardando una respuesta. Por estos días al ver los diarios leemos los reclamos que se hacen a todos los otros servicios públicos sobre todo a las empresas estatales. Nosotros nos preguntamos ¿qué pasa que nadie se mete con la empresa litoral gas? Que sea una empresa privada no nos quita derecho a reclamar. Todo lo contrario. Debemos exigir que sea un servicio de calidad y no mate a nuestra gente. Es por eso que pedimos a nuestros representantes responsabilidad y coraje para enfrentar el poderío económico que ostenta la empresa. Es por ello que hace unos días nos reunimos con el Gobernador para plantear esta problemática y para que pueda tomar cartas en el asunto. Por otra parte, queremos observar que la multa que le coloca a Lenergaz a los pocos días de sucedida la tragedia con 13 faltas graves por 6 millones y medio de pesos tampoco fue pagada por la empresa Litoral Gas. Queremos denunciar lo grave que resulta que después de semejante tragedia cuando se fuera a realizar la auditoría encomendada por los familiares de víctima la empresa Litoral Gas después de un año de misivas termina no colaborando con la información. Nos preguntamos ¿por qué esconder si no hay responsabilidades? Esto delata la culpabilidad de la misma. Pero tenemos que seguir hablando de la empresa porque no solo que no colabore en el juicio que se tramita en el juzgado provincial sino que la entorpece con millones de recursos jurídicos en las pericias amedrentando a la fiscal y demorando los tiempos para debilitar. Con todo esto la empresa demuestra la impunidad con la que se maneja en todos los ámbitos políticos judicial y económico. Nos preguntamos ¿quién le va a poner el cascabel a este gato? No podemos seguir permitiendo tanto atropello. Por otra parte el ente regulador del gas debería ser quien garantice un servicio de calidad y seguro a los usuarios controlando a las licenciatarias haciendo inspecciones y delimitando sus atribuciones pero ¿saben qué? Tampoco lo cumple. Y estas no son expresiones emocionales nuestras. Lo dice el informe de la Auditoría General de la Nación informe que nos costó mucho que se realizara. Acá hay gente que nos acompañó y viajamos muchas veces a Buenos Aires para que ese informe llegara. Algunas de sus conclusiones son los voy a hacer breve para no cansar. Hay criterios en el Enargas hay criterios disímiles entre los centros regionales y la gerencia y ante la comprobación de incumplimientos por parte de las distribuidoras el ente procede a archivar el reclamo de terceros sin antes verificar que la distribuidora haya cumplido con lo ordenado ante el reclamo formulado. Si uno entra a las bases que tienen en internet el Enargas las bases unificadas de auditorías las bases unificadas de sanciones los sistemas de incidentes de fugas sistemas de gestión de reclamos no resultan completos y se encuentran desactualizados por lo cual no se permite el seguimiento del desempeño de los sujetos de gas existen demoras y falencias en la tramitación de los reclamos ello impide el adecuado y oportuno cumplimiento el Enargas no posee un criterio predeterminado para planificar las auditorías que realiza evidenciándose deficiencias el ente no cumple con la publicación del registro nacional de matriculados en cuanto a las multas aplicadas su cumplimiento no ha sido podido verificar y finalmente sobre los planes de emergencia de las distribuidoras surge que no se cumplieron con todas las exigencias previstas en el instructivo por ahí con datos muy certeros no además deja en claro no solamente la búsqueda de justicia sino que nada ha cambiado después de la tragedia del lado de la empresa esta mujer familiar hacía una clara enumeración acerca de la que faltan los señalamientos las llaves de corte de las que tanto se habló en aquel momento que hubieran podido salvar vidas que se soldaron para efectivamente ahorrarse costos de mantenimiento con el tiempo que incluye ahorcar a un caño para evitar la fuga nada ha cambiado y esto es más doloroso todavía comprender cada uno de estos pasos y también la falla en los organismos de control de los servicios públicos esenciales a nivel nacional ahí relataba le han pedido al nuevo ministro de energía de la nación una audiencia que todavía no contestó entonces me parece que hay una situación muy dolorosa para los familiares insisto no solo en la parte penal en lo que tiene que ver el reclamo de justicia sino también en la parte de la empresa que no readecuó absolutamente nada después de una tragedia que se llevó a la vida de 22 personas bueno salta 2141 sigue siendo tendencia a nivel ya nacional se recuerda en todos lados los 5 años de esta tragedia gracias Lucas por acompañarnos si por quedarnos un ratito más Beléncita te despedimos nosotros hasta mañana si continúa el acto allí que vamos a seguir trabajando que vamos a estar ampliando en la primera edición de Telefe Noticias pero bueno nos extendimos hoy de forma excepcional hasta las 10 de la mañana y agradecerte a vos por la cobertura también no por favor bueno un evento que por supuesto tenemos que estar recordándolo en la ciudad y le recordamos Sonia que bueno esto va a continuar hasta lo último que va a haber va cerca de las 11 y 20 cuando se realice una misa en conmemoración a estas 22 víctimas y bueno por lo tanto va a estar bueno toda esta zona cubierta cortado el tránsito por calle Salta a la altura de Boulevard Oroño y parte de los testimonios de lo que recién escuchábamos nos quedamos con esto con este fuerte pedido de justicia que están haciendo parte de los familiares exactamente bueno acompañamos el dolor y el mismo pedido a todos los familiares de las víctimas lo hace todo el equipo periodístico lo hace toda la familia de Canal 5 es sin lugar a dudas un antes y un después lo que ocurrió hace 5 años atrás para nuestra ciudad hasta aquí llegamos hoy nos lo pedimos así es bueno gracias por acompañarnos nos vemos mañana acá a 7 de la mañana en la pantalla de Rosario Directo de Canal 5 y por supuesto ampliaremos a la primera edición de Telefé Noticias hasta mañana chao no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir no siempre quiere no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida la bienvenida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida así i i i i ¡Gracias!